Más de 20 años ha estado Ramón viviendo en la calle y en muchas ocasiones sin un techo bajo el que cobijarse. Gracias al programa Habitat de RAIS Fundación, ahora cuenta con una vivienda en Málaga que le ha cambiado la vida. Yo la forma que estaba viviendo, yo no me estaba, yo me estaba ya de dos a tres, de dos a tres años más. Así que esto fue agua bendita para mí. Ha conseguido muchas cositas que él se ha ido proponiendo. Ha retomado contacto con el barrio, con los vecinos del barrio, con familiares que tenían el contacto totalmente perdido desde hace mucho tiempo. Salud, ha ganado en salud. El programa Habitat es una experiencia que se ha desarrollado en Málaga, Madrid y Barcelona, ciudades por las que se reparten los 38 pisos con los que cuenta RAIS Fundación. Se trata de dotar de un alojamiento permanente e incondicional a las personas sin hogar. Te acostumbro a no comer, inclusive. Pero cuando llega la noche el techo es imprescindible. Es una fórmula bastante buena y oportuna para acabar con el sinhogarismo más extremo. Y hay algunas personas que trabajan, que se forman o que simplemente han pasado a vivir dignamente. De cada diez viviendas puestas en marcha, nueve personas abandonan la calle. Se estima que en España hay 6.190 personas sin techo que duermen en la calle y más de 33.000 sin vivienda, cuyo lugar para dormir es temporal, en instituciones o albergues. Ramón ha dejado de ser una de esas personas. Esto para mí ha sido una intención de vida. Yo ahora tengo ganas de vivir. Antes me ha importado un bledo.